Amigos, hermanos, compañeros como están yo soy Torbellino El día de hoy venimos con un nuevo pedazo de video para el canal Porque si no se cuando lo subiré pero espero que quede bastante pero que bastante bueno Y por eso te recuerdo que te puedes suscribir para llegar a nuestra meta de 200 suscriptores Vamos a por ello mi pana y esperemos llegar lo mas pronto posible Y que también si te gusta este video al acabar de verlo o cuando lo veas igualmente No importa cuanto tiempo lo veas pero si te gusta deja tu pedazo de like hermano Si como ya lo viste en el titulo tal vez no sepas ni que juego es Pero solamente lo estés viendo porque a lo mejor te llamó la atención yo que se Pues bueno el día de hoy vamos a estar jugando Marvel Snap Que para los que no entiendan no lo conozcan o no lo hayan entendido a lo mejor si lo vieron Pues bueno primeramente vamos a pasar aquí a reclamar hermano Espérame que me pongo el sonido acá Reclamamos esta vaina mi pana y mira cuidadito con esto Tenemos dos nuevas cosas que yo no estaba jugando, estaba jugando mi hermano Yo ni siquiera estaba aquí Pero bueno el día de hoy estoy grabando pues mínimo Pienso grabar como tres videos de diferentes juegos De distintas cosas que espero que a ustedes les guste también Y mira acá como pueden ver tengo dos Hulk ¿Por qué Torbellino? Porque este es un estilo que si tu descargas el juego Y lo juegas no se a partir de cuanto tiempo Pero yo por ejemplo lo jugué un solo día y me dieron este pedazo de estilo para Hulk Que es básicamente el estilo de carta dibujado por un diseñador profesional Que está aquí y es como si tuvieras la misma carta dos veces Si lo sé pero la puedes subir y miren esto Miren esto eh mira 3D brother 3D van a ver como es el efecto Vean eso eh Y eso cuando tu usas la carta es lo que se ve Es lo que se ve Yo por el momento les voy a enseñar lo que tengo En mi cuenta y ahorita les voy a pasar a explicar lo que es Mira este camino es por ejemplo Uf ojito Tenemos ya para una carta misteriosa Vamos a ver que nos toca Espero que nos toque Rocket No nos va a tocar Rocket Bueno Este si se fijan dice Armor continuo No se puede destruir las cartas en esta ubicación Eso está bastante roto Cuesta tan solo dos Ahorita les voy a pasar a explicar un poquito rápido de este juego Como pueden ver Acá tenemos dos mazos que yo solamente estoy usando uno Mi mazo actual es Este es como si fuera Clash Royale en este sentido Miren aquí está Incluso tengo un estilo de Hawkeye Que también te lo dan Si es que te instalas el juego Bueno yo estoy jugando con esto Que mira es Groot aquí Con una habilidad Cada carta tiene su habilidad Y tiene su coste Torbellino Donde veo el coste Y también tienen poder Que ahorita cuando pasemos a partida Van a notar para que sirve el poder Que de hecho te sirve para ganar Si se fijan Aquí Iron Man cuesta 5 O sea que la puedes usar En cuanto tengas 5 de poder Esto no es igual que Clash Royale Que en Clash Royale Pues vas acumulando el Ixir de 1 a 10 No Aquí son por ronda Te van dando Digamos La primera ronda te dan 1 La segunda ronda te dan 2 Y la tercera ronda Así hasta llegar a 6 rondas Que la ronda final Es la que decide Quien es el que gana Como pueden ver El más caro que tengo Que saca a Hulk Ocupa 6 de poder O sea como 6 de Digamos Energía Elixir Para los que no entiendan Y tiene 12 de poder Que está bastante OP Hay habilidades Que son continuas Torbellino Que es continua Yo soy nuevo Yo no sé nada Pues bueno Habilidades continuas Como esta No creo que esta no es continua No mira Como pueden ver Aquí dice Al revelarse Al revelarse Que quiere decir Que al usar tu Esta carta Es la única vez Que vas a poder usar su efecto No como estas Por ejemplo Que son continuas Creo que aquí tengo Por ahí No sé A ver cuál es la que es continua Creo que Ant-Man ¿Ves? Efectivamente Ant-Man cuesta 1 Tiene de fuerza 1 O sea es muy poquito No te sirve como para ganar Ahorita van a ver De qué trata Y por qué digo Que tienes que ganar Con poder Pues mira Ahí Si te fijas Dice continuo Si tienes otras 3 cartas aquí Más 3 de poder O sea Ant-Man Si tiene 1 de poder Le sumas 4 Y esto como es continuo Le va sumando De 3 en 3 Dependiendo en cada ronda Y mira Acá también hay cartas En las que si tú haces un predict O sea Si tú haces Mira por ejemplo este Creo que si es así Mira Si tu oponente jugó Una carta aquí Este turno Más 3 de poder O sea que si él tiene 2 de poder Y si tu oponente jugó Digamos En la misma ubicación Que ahorita van a ver Son 3 ubicaciones aleatorias Es más Vamos a pasar a partida Y ahí se los explico Un poquito mejor Ya soy No sé cómo se llama Pero soy 19 aquí Les voy a ir explicando Un poquito Espero que la cámara No se vea tan horrible Una disculpa cracks Pero es que Es lo que toca No es lo que toca La verdad Cuidado Vamos a darle caña Contra el panita Arthur El panita Arthur se llama Cuidado porque tiene Como ahí acíclope Que me imagino Que lo va a tener También ahí En su mazo Digamos En el mazo Mira Un ojito de turno 1 de 6 Les dije Son 6 turnos Estas si se fijan Son 3 ubicaciones Aleatorias Totalmente random Como lo quieran llamar Mira aquí dice Las cartas aquí Tienen más 5 de poder Por ejemplo Si yo pongo Este que vale 2 O sea que su poder es 2 Vale 1 Es el primero que puedo poner Yo por ejemplo aquí Nada más voy a poner Yo creo que a A ver si aquí pongo este Me va a dar 6 Dale voy a poner a Hawkeye aquí Si tiene el rocket Me va a reventar La verdad Hay mucha gente que aquí tiene rocket Él no sé por qué No puso nada aquí Aquí yo por ejemplo Voy a poner varias cartas Torbellino Porque vas a poner varias cartas Porque aumenta 5 de poder Cada cosa que tú pongas Y mira por ejemplo Este pana Ya no tengo O sea si te fijas Esta cuesta 5 Esta cuesta 6 Esta cuesta 5 No me alcanza Entonces voy a poner aquí A este pana Que este para que hace Que es la primera carta Literalmente Que tienes en tu mazo Entonces bueno Mira ahí lo que vamos a hacer Nosotros Mira ojito eh Vamos a ver Que es lo que pasa Mira después del turno 3 Añade aquí una carta aleatoria Para cada jugador eh Eso está bastante Random la verdad Por eso le digo Que tienen que tener mucho Yo jugo con las ubicaciones Vamos a leer esta Las cartas que se juegan aquí Es esta basura eh Si juego una carta Por ejemplo aquí Si yo juego una carta Me da el 25% de probabilidad De que se vaya la basura Esta carta eh Vamos a jugar esto por aquí Que igual No me va a servir tanto No me va a servir tanto Pero es buen combo la verdad Mira Ironheart Le da 2 de poder A esta carta Mira si le va a dar 2 de poder Va a tener 10 El ya tendría 15 Yo tengo 12 apenas Voy perdiendo Pero con la habilidad Tengo 14 O sea yo igualmente Puedo meter más cosas por aquí Y que me den más poder El la jugo bastante bien Ojito hermano Este ya no lo había visto Pero mira Al revelarse tu oponente Tiene el control de esta carta Eh pues no entendí La verdad Ah A ver como Como es eso hermano O sea que a mi me da Menos 2 o que Bueno hermano Este pana tiene full cosas Ops no Mueve otras cartas De aplicación a la izquierda Ala eh Este pana Retrae Va a mover esa Ay hermano Me revienta así Me está reventando Bastante Arthur eh En la primera partida Que estoy jugando Ojito que me hizo un snap Torbellino que es un snap Pues ellos te pueden hacer snap Cuando sientan que van ganando Para que la recompensa sea mayor Y tu te puedes retirar Si sientes que vas perdiendo Y no puedes ganar Vamos a ver si el pana Quiere poner una cosa aquí Si yo le hago predict Aquí A Groot Le agrega 3 Más los 8 O sea más los 5 Que siempre te agrega Por la ubicación Entonces me daría bastante Porque son Uff no hermano No le predije No no le predije Y me va ganando esta zona Me va ganando esta zona Gente Hay que tener cuidado eh Son 8 voy ganando Si voy ganando Pero le queda una A mi me queda una también Mira Yo por ejemplo Siento Siento que es un poquito Más importante esto Mira Yo no me voy a arriesgar A poner todavía En la izquierda Pero en la izquierda Es la que tengo que ganar Así que hay que tener cuidado Como pueden ver Esta tiene uno de poder Nada más Pero su habilidad buena Es que Ella lanza Un animal Que vale 7 O sea Eso está rotísimo Si lo lanza aquí Y no lo destruye Le puedo llegar a ganar Porque a lo mejor No lo destruye Y pues no sé Puedo ganar bastante fácil Wonder Woman Es una rata Porque le quita uno de poder A todas mis cartas Se le quita uno de poder Y ahorita mismo Solo tengo dos Ojito 7 Dime que no lo destruye Si no lo destruye Ahí yo ya voy ganando Gente Si no lo destruye Ahí yo ya voy ganando Mira Es el turno final Así que hay que tener cuidado Con lo que ponemos También en las diferentes zonas Él puede poner una acá Pero puede haber probabilidad De que el man Con eso Reviente bastante Hay que tener cuidado Hay que pensarla bastante Por ejemplo Si aquí yo le juego A Hulk de 12 Le voy a ganar Pero él me puede jugar Alguna otra cosa aquí Entonces mira Vamos a jugar Hulk de 12 No Hulk de 12 No lo podemos jugar aquí Hulk de 12 Espero que no muera Porque si muere Acabo de perder Si muere Uff hermano Se retiró Se retiró Torbellino ¿Qué es retirarse? Pues básicamente es que Si sientes que vas a perder Te retiras Para que no te quiten Muchos puntos Esto es una estrategia Un poquito táctica Sabes De hecho el juego Es bastante táctico Y por si no lo han acabado De entender Como vieron Son tres ubicaciones Que van apareciendo Conforme a las rondas En la tercera ronda Ya se revelan Todas las ubicaciones Por completo Pero bueno Si no lo han entendido Otra vez Vamos a otra partida Pero vamos a ver ¿Qué es lo que podemos mejorar? Por ahorita hermano ¿Qué podemos mejorar? No me dice No me dice ¿Qué es lo que puedo mejorar? No veo nada No veo nada que pueda mejorar A ver Por el momento No veo nada que pueda mejorar Una siguiente partida Esperemos que nos empareje rápido Este juego Yo lo vi por De Donato Que yo me imagino Todos con escena de Donato Lo vi Y la verdad Me llamó muchísimo la atención No lo había descargado Pero está bastante adictivo Los primeros días A lo mejor ya los días después A lo mejor ustedes se aburren un poco Pero yo por ejemplo Llevo dos días jugándolo Y me encanta Y me encanta Porque es que estoy subiendo Subiendo Me dan muchas cartas Con diferentes habilidades Las pruebo Y me gustan bastante Y mira ¿Qué dice aquí? El turno 5 de las cartas Cuesta uno más O sea Cuidado Cuidado Porque esto va a hacer Que nuestras cartas Del turno 5 Cuesten 6 Y no las podamos usar Es un poquito basura Es un poquito peligroso No voy a usar esto aquí Porque si ellos tienen Rocket Ahorita les voy a explicar Que es lo que hace Rocket Rocket lo que hace Es que básicamente Me adivino Espero que no sea Rocket Bueno Es Antwan por lo menos Porque Rocket lo que hace Es bastante roto Porque cuesta uno Tiene dos de poder Y aparte Si te adivina Que tú vas a poner una carta ahí Le da dos de poder O sea que él comienza Con cuatro hermano Cuidado con eso Mira Taller del Tinker Ahí nos dan Nos dan uno de energía Por el turno O sea que nos alcanza Para algo más caro Yo por ejemplo Puedo poner esta panita Por acá De hecho si hermano Es lo que voy a hacer Mira A ver voy a poner Este pano por acá No 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 Mira Mira es que Le recomiendo por ejemplo A ustedes cracks Que nunca llenen No 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 puedo usarlo aquí Tengo que regresarlo Perdón Mira Le recomiendo a ustedes Que nunca llenen Sus cartas ¿Por qué Torbellino? Pues porque cuando llenan esto Le das posibilidad al rival De que te meta más cosas ¿Sabes? Y no es tan conveniente eso Entonces Vamos a Digamos Expandir un poquito Las cosas Ahí podemos jugar Igualmente ¿Sabes? No hay problema En que juguemos Espero que no me haya jugado Alguna carta que me adivine Para que él tenga más poder Mira Ahí lo que hace Hawkeye Es que cuando tú pones una carta Dominio no sé qué hace La verdad O sea El dominio la veo Bastante random Pero no sé qué hace ¿Sabes? Y mira Ojo ¿Qué es eso hermano? Ah mira Me da una Y aparte Me da su habilidad Qué buena Bueno A él le dio esa Pero no le sirve tanto Porque lo que hace este man Es que gana 5 de poder Gana 5 de poder Si es que es la única carta Por ejemplo Si lo hubieran puesto aquí El man este No podría haber hecho O sea Le hubiera dado bastante poder Porque le hubiera dado 10 de poder automáticamente Y me gana esa zona Yo no quisiera Pero lo tengo que hacer Van a ver Para lo que sirve a Atman Que mira por ejemplo Lo malo es que acá solo tenemos a Iron Man Entonces no podemos Porque Iron Man cuesta 5 Igualmente ahorita lo vamos a usar En lo que podamos En lo que podamos Aquí como yo les dije Es muy mala idea meter esto Pero como yo ya puedo cerrar bien Y me tengo que gastar algo Para no desperdiciar Lo que sería La energía Que de hecho Es lo más importante No desperdiciar energía Ahí le va a dar Ahí está 4 hermano A él tiene 1 Tiene a Rocket No me adivinó Así que Rocket Si te fijas dice Al revelarse Si tu oponente Juega una carta Este turno Obtiene más 2 de poder Y si te fijas Rocket cuesta 1 Y tiene 2 de poder Que es lo más roto Del perro universo A lo mejor ahorita mismo No me estén entendiendo mucho Pero hermano Está bastante OP A ver Yo siento que El man no va a cerrar El man no va a cerrar Va a meter por aquí en medio Va a meter algo por aquí en medio Y ese es un problema Porque yo no puedo usar a mi Groot A ver Vamos a ver Si puedo Adivinarle Que yo realmente no creo Porque lo más obvio Es que va a meter algo en medio Y aquí en medio No tiene nada Y necesita ganar algún lado Entonces A menos de que quiera vender Este lado del medio O sea Del lado del centro Perdón Mira buena Buenísima Buenísima Mira cuidado Porque Bishop Está bastante roto Bishop está roto ¿Por qué? Pues porque la siguiente carta Que tú tires Le otorgas 1 de poder A otra carta Eso está bastante roto Está realmente muy roto Mira yo le puedo hacer Snap a Odita mismo Torbellino ¿Por qué le puedes hacer snap? Porque le voy ganando Si no le fuera ganando Pues hermano ¿Qué pasa aquí? Ah no puedo jugar ¿Verdad? ¿O qué dice? El turno 5 de las cartas Cuesta uno más hermano A ver aquí no entiendo No entiendo bro ¿Por qué? ¿Por qué no puedo jugar nada? Es que me cuesta más Que rata esto Esto es bastante rata Si te soy sincero A ver Yo el lado que estoy vendiendo Es el lado de la derecha No me importa Se retira Le hice snap Y se retiró Bueno o sea Al parecer en este video O sea me pongo a grabar Y toda la gente le doy miedo ¿No? Que bueno eh Que bueno la verdad Me gusta darle miedo a la gente Porque a ver Ellos se asustan Yo no me asusto Yo le doy caña al juego Y espero que les esté gustando Este video Ya llevamos 14 minutos de grabación Creo que vamos a darle caña A la última partida Para que entiendan un poquito más Y yo lo principal Lo que quiero es que se descarguen el juego Porque la verdad Está bastante Pero que bastante bueno Y ya se me está haciendo de noche La cámara se está viendo como la basura Pero espero que igualmente Igualmente lo voy a subir ¿No? O sea de todas formas Lo voy a subir Porque con que el audio se esté escuchando Yo con eso me conformo A la cámara No le presten atención Prestenle más atención al juego Por favor Vamos a ver Que es lo que Con lo que podemos empezar Vamos a ver cuál es la ubicación Destruye las cartas Que se muevan a esta ubicación Eso está bastante peligroso Así que no lo voy a mover ahí Claramente Ahí a lo mejor no pongo nada Pero es que hay veces En las que se destruyen Y hay veces en las que no Entonces no es seguro Ahí si pongo algo Me van a dar Creo que 2 de energía Algo así Vamos a ver Efectivamente 2 de poder Me van a dar No puedo poner a hall Claramente Necesito ciclar un poco El man no gastó nada O sea hay veces en las que no gastas nada Desperdicias Porque claro En todas las rondas te dan algo Entonces no es como que Sea tan conveniente A ver vamos a ver Él me quiso adivinar No 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 Este por ejemplo La habilidad de este Es que se puede cambiar A la que quiera Pero solo una vez Solo una vez Entonces no está tan OP Las cartas de aquí Tienen más 1 de poder Está bastante roto Porque si aquí pones algo OP Algo chetado Hermano te la revienta La verdad Vamos a poner Vamos a hacer un combo Bastante bueno Que es este igualmente No es continuo Es una basura Pero lo tengo que poner Para no gastar Para no desperdiciar elixir Sabes Elixir bueno poder Es lo mismo que en Clash Royale Es como elixir Algo así Ojito que quería hacer algo Vamos a ver que quería hacer Ya la cambia Le da 1 de poder O sea que le da 3 Y aparte este le da 2 O sea que le da 3 Y ya tiene 6 Creo que va a tener 6 Si tiene 6 efectivamente No 7 Tiene bueno 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 yo le voy ganando el medio Yo le voy ganando el medio Pero bueno a ver Aquí tuvimos mala suerte gente ¿Por qué? Porque si se fijan No puedo No me da el poder Para hacer absolutamente nada Y elixir le da el poder Claramente no Incluso para vicio Le da el poder hermano Me puede remontar bastante Hay que esperar también Hay que esperar Que este panita A ver si juega aquí hermano Voy a tener que jugar esto Lo siento hermano A ver es que si juego Y me arriesgo Vamos a hacer algo A ver aquí Va a ser bastante arriesgado Nos vamos a tener que retirar Si no nos sale Porque No 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 Aquí no puedo jugar esto Tengo que jugar a fuerzas Este panita Y ya Así de simple Tengo que jugar a fuerzas Este brother Porque si no Me va a ganar este lado Y yo no quiero Que me haga snap A ver hermano Yo no quiero que me snapee El rata Y a ver No se supone que se destruye bro Pues bueno O sea yo se supone Se supone que ahí se destruyen Las cartas Pero al parecer no Mira Tiene nada más 2 cartas Así que ese panita No le sirve Estamos buenísima A ver Por el momento No le voy haciendo snap Si si Ya le hice snap hermano Así que Le vamos a empezar A meter un poquito Más de miedo brother Tenemos 4 Jugamos a Hulk Tenemos que jugar a Hulk Aquí eh A ver El tiene un montón De Está chetado en ese lado eh No se porque No lo puedo poner No 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 puedo jugar nada Después del turno 4 hermano Me va a ganar No me digas eso brother A ver Le voy ganando Le gané A ver Le gané Le gané Le gané Bro Meto esto Y ya no me puede ganar Es imposible que me gane Le hubiera metido al otro panita La verdad Le he ganado Le he ganado Le he ganado Le gané Le gané gente Independientemente De lo que mete este pana Le gané bro Le gané Le acabo de ganar A este brother 4 No 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 4 a 4 ¿Quién gana? No me digas que él gana Por favor Él ganó Uh Buena brother Buena 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 No se como me acaba de empatar Raramente Realmente no me pudo haber empatado Pero al parecer Algún efecto tope de raro Ya casi subimos al 20 Que no se como se llame el 20 Vamos a mejorar al Sentinel Que espero tenerlo A más de 3D Para ver cual es el siguiente efecto Del 3D Bueno no creo que no No tengo No 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 Creo que no tengo el 3D ¿Verdad? No no tengo el 3D Así que me lo mejora A 3D Y si se preguntan Torbellino ¿Cuál es la habilidad del Sentinel? Pues bueno Si tú lo pones Aparte que es muy barato Y te ayuda a ciclar las cartas O sea a ciclar A que tengas más De menor costo Para poderlas usar Pues bueno Te ayuda a ciclar Y no solo eso Sino que aparte Te invoca una carta Que eso también está bastante roto Mira recogemos 25 créditos Te invoca la misma carta O sea que te ayuda triplemente a ciclar Está bastante op eso Pues bueno gente Con esta pedazo de última partida Que espero que les haya emocionado Al igual que a mí Porque hermano Es que está bastante op O sea es que Yo por ejemplo A lo mejor no lo vieron en este video Tal vez O sea explicado Como tal Bien a full y todo Pero de verdad Les recomiendo A 100% que lo descarguen Obviamente no hay ningún tipo de promoción Pero es que como me emociona tanto Y me gusta tanto este Este juego hermano Por eso es que se los estoy trayendo El día de hoy Está bastante op Les recomiendo nuevamente Es que se los voy a recomendar A cada rato Pues bueno gente Ya se la saben Yo soy Torbellino Jueguen Snap por favor Es que está buenísimo En verdad Es muy viciante hermano Es demasiado viciante Se la saben Yo soy Torbellino Me despido Y nos vemos En un próximo video Te recuerdo nuevamente Voy a estar subiendo video Así que deja tu like Y vamos por Los 200 subs Brother